La ampliación del cementerio municipal de Mogán estará lista a finales de verano. Las obras de ampliación del cementerio municipal de Mogán se prevé finalicen dentro del primer semestre del año y que la instalación esté operativa a finales de verano. Así lo ha señalado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, durante su reciente visita a la zona con miembros del grupo de gobierno local. El cementerio municipal de Mogán contará próximamente con un nuevo edificio en el que se incluirán 148 nichos y 40 columbarios cinerarios. Además, contará con una zona de velatorio con dos salas y capilla con todas las instalaciones necesarias para funcionar de manera autónoma. En la ampliación del cementerio municipal se han invertido 965.579 euros financiados con fondos del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria y del consistorio moganero. Estamos hoy visitando las obras de ampliación del cementerio en Mogán Casco, que bueno, aparte de la propia ampliación del cementerio con 160 nichos, también los columbarios y zonas abiertas, pues también tiene la dotación de velatorio que pasará también a esta ubicación. Una zona de velatorio con dos salas, con capilla y que tendrá todas las instalaciones necesarias para funcionar de manera autónoma en el caso de que fuese necesario a la hora de utilizarlo. Es una inversión que supera los 900.000 euros, que está financiada en parte con el Cabildo de Gran Canaria, como hemos dicho otra vez, de los fondos de cooperación institucional y que esperamos que al final del primer semestre quede por fin finalizada. Ha sucedido ciertos retrasos, esperábamos que estuviese al final del año pasado, pero ciertos retrasos técnicos han conllevado este aplazamiento y esperamos eso, que al final de este año, al final de este semestre, del primer semestre, en la primera parte de este semestre, en verano, ya pueda estar operativa. Sí, es una actuación complementaria que tenemos ya en licitación, es una adecuación de la zona de aparcamiento, donde se amplía la zona de aparcamiento que da cobertura tanto a la zona deportiva de gimnasio y piscina y demás, como a esta parcela también del cementerio. Será también cubrir una necesidad importante y que ya iremos informando dentro de poco tiempo, pues como decía, la fase de licitación se encuentra avanzada y no tardará mucho ya empezar esas obras de ampliación de ese aparcamiento. 160 nichos, aparte de otros tantos columbarios.